Llegaba la hora del patio, yo con mi cigarrillo El tiempo pasaba despacio, cuando yo hacía novillo Si el futuro se encurrela, empieza ya con el ladrillo Me decía en mi cabeza, mi amigo Pepito Grillo Cuando yo era pequeñito, se me olvidaba la pena Me gustaba un ratito, jugar con mi luna lunera Todo va por tu camino, todo va por una carretera Tanto vista del destino, que te cobra cuando quiera Y ahora me estoy desquitando, me estoy resacando Que a mi me gustan los borros, que a mi me gustan los borros Y ahora me estoy desquitando, que a mi me gustan los borros Que a mi me gustan los carotillos, que a mi me gustan los carotillos Y ahora me gustan los borros, que a mi me gustan los borros Que a mi me gustan los borros, que a mi me gustan los borros ¡Gracias!